Ante la falta de autorización médica correspondiente para la atención especializada que requiere su señor padre, una familia pide angustiada que dicha autorización se dé cuanto antes para salvarle la vida. El paciente mismo expone así su drama. Me manda por el cirujano, aquí los cirujanos me dijeron que no pide operar porque no me fui a Bucaramanga y en Bucaramanga me dijeron que tampoco me pidieron operar y yo también está que me estalla el estómago, entonces ya estoy que no hay que hacer porque estoy muchísimo. Entonces es prioridad que me manden para Bucaramanga porque a veces que dice el cirujano o que me den una resonancia a un especialista, que al menos me den una resonancia que la que necesito para que tenga una enfermedad grave, que me colaboren para que sea con la resonancia mandete que necesito un ente. El llamado de los familiares va dirigido también a las autoridades de salud para que intervengan prontamente y eviten así un desenlace que podría ser fatal.